Se dice Que tanto militantes como dirigentes panistas traen atravesado al presidente con licencia del Comité Directivo Estatal, Azael Hernández Herón, quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, primero por su reciente visita a la Huasteca y después por la publicación de un video donde se le puede ver en un conocido paraíso turístico en el norte del país, conduciendo un yate. Los blanquiazules comentan que ya es tiempo de que el dirigente estatal deje definitivamente el cargo para no seguir dañando ese partido. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.